check the mic and make sure it sounds right boys Fernández cómo estamos el día de hoy nos encontramos aquí en el Walmart de Miramontes vamos a ver si tenemos suerte para las cacerías el día de hoy vamos a pasar también al de Acoxpa mucha suerte también para que te puedas encontrarlo chido pónganse muy pendientes porque ahorita ya empiezan a sacar cajitas que tienen guardaditas y también lo más nuevo dejen su poderoso like suscríbanse y nos vemos en un ratito y 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 motos ahorita vamos a hacerles una tomita para que ustedes vean vean ahí ya se ve una motito y recuerden que esos bochitos son bien acaparados son bien acaparados entonces es más raro que los cuelguen pero llegamos justo a tiempo justo a tiempo vamos ahorita a ver qué más podemos encontrar creo que ya colgaron la última caja fueron cuatro ahorita echamos un vistazo a ver qué hay por aquí vean este también fue buscado de la serie de cars está muy bonito pero ahí lo voy a dejar colgadito vean ahí también tenemos troquitas aquí tenemos este buen bugatito amigos vean aquí están colgando también de este lado vamos a hacernos un ladito a ver qué vemos de este lado algo chido tiene que salir hoy con este sería nuestro segundo bugatti que hemos encontrado en las cacerías recuerden que estos son los más buscados hasta el momento es el hot wheel más buscado chéquense nada más esto carnales chéquense nada más esto el segundo bugatti el día de hoy colgadito como debe de ser tomamos la fotito para la miniatura de youtube yo creo que va a tardar la cuyo creo que va a tardar chéquense esta vista amigos chéquense nada más esta vista es puro bolsito chéquense esta vista amigos chéquense nada más esta vista es puro bolsito del más buscado y vean ahí hay montitos hay porsche pero vean cuántos salieron aquí para que vean que si están colgando lo chulo obviamente no me los voy a llevar todos nada más se los estoy enseñando pero si es una verdadera chulada también ese camaro está bellísimo está bellísimo vamos a ver qué más podemos encontrar el día de hoy pura joyita vean nada más qué belleza qué belleza de vista obviamente nunca vamos a ver tantos colgaditos en un solo lugar y chéquense aquí y hay más hay más y les digo que también subieron bastantes motos ya les dije que siempre encontrado lo mejor aquí en el sur lo de vamos a poder rascar más y vean siguen saliendo más joyitas no sé por qué los volkswagen siempre son tan acaparados yo creo que porque todos los mexicanos nos gustan pero también ya en eeuu lo sé ya se está yendo mucho la moda de allá del volkswagen vean ahí está el camaro el camaro lo encontré mínimo como unas cuatro veces y también es buscador voy a acomodar esto aquí y ahorita los acomodamos nada más quiero rascarle a ver qué más encuentro obviamente los vamos a los vamos a acomodar vean ahí están las motos también salió este salió una troquita una toyota también salió la ilux esas son las más buscadas vean ya salió otro camarito yo digo que ese con unas llantas de goma hubo se va a ver del uno este yo siento que también va a ser uno de los acaparados y también tenemos por chesitos vean blancos por chesitos azules los azules también creo que me parece que tengo dos ya de cacerías pasadas pero pues estoy pensando también ponerle unas comitas en unas gomosas esos por chesitos salió otro 8 bien se los estoy enseñando aquí para que ustedes se den cuenta cuántos colgaron y colgaron bastantitos y recuerden que estos son buscadísimos y casi no los pueden quedar entonces para que ustedes éste se den grasita aquí a lo largo de este año hemos estado contando es de bastantes joyitas y tenemos ahí algunas dinámicas algunas dinámicas porque pues ya tenemos algunos ahí amontonaditos pero ese nos va a servir para un videíto ustedes ya sabrán después para que nos van a servir esos hot wheels pasados que tenemos entre esos tenemos los honda civic el dorado el blanco gotzillas chequen aquí hay otra motito ya ustedes después verán que viene en un vídeo nuevo vean otra motito para que vean en todo esto lo rascó para que ustedes vean que si colgaron cosas chulas pónganse muy pendientes muy pendientes en estas fechas pues ya nos lanzamos hasta el walmart de a coxpa amigos al walmart de a coxpa y chequense nada más volvieron a salir estos volkswagen pónganse muy pendientes ahorita vayan corriendo a su walmart favorito porque yo creo que ya después ya no vas a ver estos volkswagen recuerden que este ya lo hemos visto este porchecito pero también está chulo con un cambio de llanta se va a ver fabuloso y ahorita yo creo que aquí encontramos como 33 este volkswagen aquí encontramos igual toyotas hay buenas piezas hay muy buenas piezas vamos a seguirle rascando vean ese mercedes benz también está muy bonito en color blanco pues es todo lo que estamos encontrando aquí en el sur amigos recuerden que todo lo encontrado aquí en el sur espero que también tengas muchísima suerte vienen buenos vídeos vienen buenas piezas pero esos volkswagen no los he visto colgados ahorita por ningún lugar y vean ya los tenemos aquí también los motitos estuvieron saliendo bastante aquí hay varios porches también de color blanco azules también encontramos aquí lo que son los camaritos el camaro que les acabo de enseñar aquí en miramontes también lo colgaron acá vean nada más qué belleza este me gusta mucho 911 gt3 todo lo que tenga que ver ahorita con gt es muy buscado son piezas bastante buscadas pero vean nada más que preciosa pieza la verdad no me quejo de haber encontrado esos bugatis no me quejo porque realmente pues tuve mucho la suerte para encontrar dos pero me pongan ahí en los comentarios si siento que esas cajitas les hacían falta más piezas no siento que les hicieron falta más piecitas y pues ustedes opinen comenten recuerden que estos vídeos son para que también ustedes pues puedan opinar y aparte pues suscríbanse al canal no dejen de suscribirse porque recuerden que traigo dos dinámicas regalar el delorean th y también estamos regalando lo que es el bugatti bolide pónganse muy pendientes muy pendientes vean este con un cambio de llantas yo digo que si se va se va a ver bastante bastante bien amigos la verdad bastante bien no sé por qué y este bochito yo creo que también pues con estos dos bugatis que encontramos nos damos por servidos la verdad son unas excelentes piezas bastante buscadas comenta aún así también qué tal te pareció la cacería y ya sabes que también encontramos buenos bochitos no dejes de suscribirte y dejar tu poderoso like no